Los equipos visitantes, quiero sacarlo un poquito ahí a Perú, pero lo que hizo Venezuela y lo que hizo Ecuador... Pero disculpame, Perú con un nombre menos durante gran parte de los partidos. No, sí, pero a ver, pero Perú... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. La selección peruana consiguió un valioso punto en Paraguay tras empatar con el conjunto guaraní en Ciudad del Este por primera fecha de las eliminatorias sudamericanas. La prensa de Sudamérica reaccionó a este partido, en especial la prensa boliviana reaccionó y mencionó que Perú no era el mejor equipo visitante y hasta Venezuela jugó mejor de visitante en esta fecha, que la selección peruana fue lo que comentó uno de los periodistas bolivianos, que dicho sea de paso, el combinado boliviano tendrá que visitar a Brasil. Por otra parte, el periodista boliviano se enfrascó en una discusión con su compañero porque Perú aguantó el resultado, pero estaba con 10 jugadores porque Luis Advíncula fue expulsado al final de la primera parte del encuentro, pero logró sacar el resultado y ahora tendrá que enfrentar a la selección de Brasil en el estado nacional de Lima. Y esperemos que se pueda seguir sumando unidades para que Perú pueda clasificar al próximo Mundial. Por último, también recordemos que la selección peruana es rival directo de Paraguay y Bolivia, quienes tienen que desplazar para acceder al Mundial. Los equipos visitantes, quiero sacarlo un poquito ahí a Perú, pero lo que hizo Venezuela y lo que hizo Ecuador en el estado... Pero disculpame, Perú con un nombre menos durante el gran partido. No, sí, pero a ver, Perú se notaba que estaba un poco echado a la... ¿Vos es el primer tiempo? Y fue un... Sí, sí, sí. No, de Paraguay. Es más, la única vez que está cerca a Perú es cuando más cerca estuvo Paraguay cuando hubo una contra. Pero después, es el único capaz visitante que a mí me dejó sabor a poco. Fíjate este detalle, Juan. Fíjate este detalle. La gente cree que porque pones más cantidad de delanteros vas a ser más ofensivo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se paró Paraguay? 4-3-3. Sí. Con dos extremos bien abiertos y un punta de esos puntas que hay que aguantarlo. Y no eran extremos que llegaban a profundidad, sino eran de esos que jugaban de libre. Estas te digo, ¿sabes qué es lo que me gusta? Es justo lo toca el profe y me encanta de que... Creo que estamos viviendo una de las eliminatorias más europanizadas. Por lo táctico, ¿no? Por lo táctico. Sí, de acuerdo. Pero que no pierde eso lindo que tiene el sudamericano que es la sorpresa, la gambeta, lo guapo para jugar, ¿no? Sí, pero creo que en Europa no se defienden tanto como acá, che. De que acá son feos, ¿no? Fue todo tirado atrás como lo hizo Ecuador. Pero, profe, ¿no tiene que ver usted, cree, con su encuentro? Eso le iba a decir. ¿Usted qué haría? Eso le iba a decir. Acá como que no arriesga mucho, ¿no? Es decir, incluso, y a mí me dejó una gran sensación, grata sensación, digo. Uno jugó nueve minutos y el segundo jugó contra Chile y jugó solo tres minutos porque lo pusieron y a los tres minutos lo expulsaron. Le sacaron ropa. Pero hoy provocó la expulsión de Arríncula. Hoy fue increíble. Hoy la generó él. Increíble, increíble. La verdad que me parece que es los hombres de los que mejor sensación ha dejado en este arranque. Y la primer jet amarilla que se gana Arríncula es después de una pelota parada en el área de Paraguay. Descargan con él y arranca y le sacó, pero cinco metros de ventaja a los demás. No había otra, profe. Y Arríncula tenía que tocar por detrás. Pero lo importante es tener un killer. Ha arrancado las eliminatorias más difíciles del planeta. Así calificadas las sudamericanas con tres partidos, con victorias instantes nada más de Argentina. Frente a Ecuador por la mínima diferencia con un golazo de Lionel Messi. Paraguay no ha podido con Perú, que ha jugado prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Arríncula. Una victoria para Colombia frente a una Venezuela que aguantó, que planteó un buen partido y que... Estaba escuchando atentamente que dijiste que es una de las eliminatorias más difíciles. Ajá. Yo creo que si te escucha Mbappé va a decir que estás loco. Mirá, Mbappé... Mbappé juega dos mil apagó y San Marino, profe. Discúlpenme. Ahora, todo ofrecerá... No, totalmente. Uno a cero en posición de local Colombia frente a Venezuela. Uno a cero Argentina frente a Ecuador en el Monumental con 80 mil personas. Le voy a retrucar al profe Clauze. Perú sacó un valioso empate ante el Combinado Paraguayo y la prensa boliviana reaccionó que Perú no fue mejor visitante de la fecha. Que hasta Venezuela fue mejor visitante. Me gustaría saber qué es lo que piensa en la cajita de comentarios. Si te gusta el contenido dale like y suscríbete para más contenido interesante. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.